Ajá, 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 ajá. Ahí está el general Báez, que ha conspirado desde el comandante Chávez. Báez. Ese es, alias Mariscal, Eduardo José Báez. Él está en el golpe azul, vive moviéndose entre República Dominicana, todos los que están aquí, perdón, este ampoducto, ampograma, bandidograma, o están fuera, muy pocos, pero aquí la gran mayoría están capturados. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, hoy fueron detenidos, un grupo importante, muy importante. Cayó Losada Saavedra por allá por Barines. Ese es otro que ha aparecido en todos lados. En todos lados. Mete un sobrino, un muchacho ahí y lo deja solo. Y lo deja solo. Pero este caballero, después del 30 de abril, él se molesta mucho. Primero porque ellos no los tomaron en cuenta. El 30 de abril fue una locura de, como tal como lo expresa el hijo de, el suso, ¿quién es que lo expresa? El hijo de Baduel, perdón, que es alias Simón, alias Simón, además dice que a Christopher le pagaron, Christopher Figuera le pagaron por liberar a Leopoldo López y a Simonovic, pero que no quisieron pagar para liberar a su papá. Total es que, ustedes escuchan en la primera, el general Cisco que aparece allí, que es alias Marino, él quería erigirse como el jefe de la operación aquí en Venezuela. Un día se apareció, todo eso está grabado y están los videos y tenemos todo eso. El hijo de Baduel proponiendo que fuese Clíber Alcalá, el jefe de la operación. Clíber Alcalá. Clíber Alcalá no goza de las simpatías de nadie, ni en ese grupo, ni en ningún grupo. Y lo rechazaron inmediatamente porque ese era el que quería Baduel a Clíber Alcalá. Quería su papá para montar esta operación. Ahí tenían ellos operaciones hasta ayer, hasta ayer digo, hasta que hemos venido, una operación para asaltar el Banco Central de Venezuela, para asegurarse su futuro. ¿Qué se iba a llevar al Banco Central de Venezuela? Hay muchas cosas que llevarse, hay oro, hay dólares, ahí hay armamentos, armamentos, hay vehículos blindados, vehículos blindados que sirven para cualquier operación. Son los vehículos blindados que utilizan para transportar el dinero, ellos querían apropiarse de esos vehículos para utilizarlos en su operación. Hablan allí de la eliminación de, tanto del 1, del 2 y otras personas. Tienen contratado a un grupo israelí que está aquí en Venezuela, ese que habla como Bolívar ahí, alias Bolívar, que dice, hay que volar las estaciones de servicio. Ese es uno de los israelitas, ese es uno de los israelitas que está aquí en Venezuela, preparando y participando para los atentados particulares. Ellos supuestamente tienen los detalles de la movilización de cada uno de nosotros, nosotros también tenemos los de ellos, los de ellos. Y tal cual lo hemos demostrado capturando a toda esta gente, tal cual, sin hacer bulla, sin armar escándalos, solo haciendo el trabajo que corresponde. Mete la luz aquí, porque esto no aparece ahí, pero yo lo tengo referenciado, para que ustedes vean quiénes están aquí metidos. ¿Se acuerdan los de Oriente? Anzuate, que conocen a este señor, usted fue alcalde en Lechería, si mal no recuerdo. Ortiz, Alexis Ortiz es el nombre. No es Ángel, es Alexis Ortiz. Alexis, ¿verdad? Alexis Ortiz, aquí está. Participa en la videoconferencia. ¿Qué pasa en la videoconferencia? Que ahí entraban los compañeros nuestros, y se sentaban, y hablaban como que estuvieran conspirando, y ellos nunca imaginaron que eso estaba ocurriendo, y nosotros teníamos acceso a todas las videoconferencias, y estábamos buscando el momento oportuno. El momento oportuno para accionar. ¿Cuándo se nos iba a presentar el momento oportuno? Se convoca una reunión, hay una gente que no había estado nunca en reuniones, solo por videoconferencia, se comprometen a ir. Esa reunión se iba a efectuar en un sitio, y ponen un lugar de encuentro, el centro comercial Buenaventura, en Guarenas. Ahí en ese centro comercial, nosotros teníamos ese centro comercial tomado completamente, vigilando los que llegaron. Luego tomamos los carros en los cuales ellos se movilizaron, y dentro de los carros están sus computadoras que hablan solitas, echando al cuento de todo, de todo. De los que no aparecen ahí, pero que están comprometidos también. Ahí las tomamos, y estamos trabajando. Convocamos, se montan en el carro que los iba a trasladar, van a la reunión, y cuando van saliendo, se intercepta el vehículo y son detenidos. Inmediatamente será para nosotros la hora, para nosotros, era la hora hacha. Yo debo decir esto, por eso ellos andaban muy preocupados, todos estos días, porque nosotros que somos muy brutos, y no tenemos cerebro para nada, se le ocurrió adelantar al presidente los ascensos, los actos, le cambiamos el formato, y es el escándalo para ellos. No, no, no es el escándalo. No les vamos a dar papaya, tengan la seguridad. Si ellos esperan vernos a nosotros en un sitio para actuar, como estábamos, o estaba un gran grupo el 4 de agosto, esas posibilidades se las vamos a reducir al máximo, porque nosotros estamos obligados a derrotarlo, pero a cuidarnos también. Porque ellos dicen, no, imagínense la batazón que va a haber aquí, de nuestro pueblo, si caen, como dicen ellos, al 1 y al 2, y 60 de un solo golpe, y después, ¿qué va a venir? Uno de los que aparece ahí, comisario Valladares, se torturó gente aquí en Venezuela, pero parejo, pregúntenle a Mango, pues, pregúntenle a Mango, ¿hasta cuándo? Vinculado, vinculando, vinculado con elementos del narcotráfico internacional, este es ese señor, Valladares, él viene, inclusive, desde el 30 de abril, y viene de un evento que ocurrió, que nosotros detuvimos hace como dos meses, un grupo de gente. Lo andamos buscando, a él, a ese señor. Viene hasta del golpe azul, el que aparece ahí de lente, que habla con propiedad militar, es un capitán retirado, capitán de corbeta retirado de la Armada, con muchos vínculos, con mucha, mucho entrenamiento y mucho odio. Él, inclusive, llamó a un compañero para pedirle los detonadores de los explosivos, porque tenía el explosivo, pero no tenían los detonadores. Y el compañero le dio, sí, un momentico, y lo primero que hizo fue levantar el teléfono, mire, me llamó esta persona pidiéndome los detonadores. Entonces, nosotros, no rompas la comunicación, que esa persona, papá, y enganchamos por ahí, por ese lado también. No se le entregaron nunca los detonadores, pero lo enganchamos. Y ese participó, ese participa también, a costa, desde el golpe azul. Anda él operando, militarmente. Aquí está, alias peregrino, Antonio Rivero. ¿Quién es Antonio Rivero? Si le voy a decir a la oposición, si la oposición cuenta con Antonio Rivero, para dar un golpe se les va a desmayar delante de la gente. Pero les voy a decir algo, ese nos dejó a nosotros enganchados el 4 de febrero. Estaba comprometido con nosotros el 4 de febrero, no salió. Estaba comprometido el 27 de noviembre, y apareció en Ecuador. Y no participó. El 11 de abril, participó con ellos, hizo el PAIS, y cuando llegó el comandante Chávez, se quiso tomar la foto. Papá sabe, se ha percibido, pero ya lo tenemos pillado. Y de ahí para adelante. Recuerden, cuando hacía llamados aquí en Venezuela, hay que acabar, y cuando la cosa se puso así, más o menos, se fue para el carajo. Ese, cobarde. Muy cobarde, extremadamente cobarde. Además, dice que él tiene contacto con el secretario general de las Naciones Unidas para que haga un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento muy sencillito. Lozada Saavedra. Conspirador eterno. Amigo personal de Baduel. Muy amigo. Muy amigo. Lo llevó Baduel al palacio, y recuerdo que el comandante Chávez lo nombró, porque él es experto en cosas ambientales. Lo nombró en algo como Insopesca, Insopesca que existía antes, ¿verdad? O el Instituto de Pesca que había antes del que hay ahorita. Lo nombró el comandante Chávez por recomendación de Baduel. Aquí está Alias Tío, que es el sobrino de este señor. Ya todos los que aparecen aquí están capturados. Todos los que están aquí, excepto los que yo les digo, que están andando por fuera. Este está capturado. Cisco. Está capturado. Bocón. El otro Bocón. Alias Simón es el hijo de Baduel. Él extrañamente fue el convocante de esa reunión. Extrañamente fue el convocante. Esto no es para darle casquillo a nadie. Pero él fue convocante de esa reunión que se iba a encontrar en el Buenaventura y él no se presentó. Presumimos que cobró algo para no presentarse. No se presentó y hizo como Cristo. Fue pues antes que pasara nada, se fue. Se fue para Colombia. Y por allá anda por Colombia. Pero él es el convocante de esa reunión. Y no se presentó el día de la reunión. Es el que propone que Clíber sea el que dirija. Por eso está Clíber aquí, ¿ves? Alias César y están todos estos. Todos estos que aparecen por aquí ya estos están capturados. Aquí está Jefe Logístico capturado. Aquí está Logístico capturado. Aquí está uno que aparece no sé si recuerdan este nombre. Uisi Clavier. El Jefe del Frente Ibañez Mato. El Fin, ¿se acuerdan? Fin, Frente Ibañez Mato. Represor cuando nosotros estábamos presos contra nosotros era terrible. Ahí anda. Ahí anda. Aquí está Máximo aquí está Alias Gonzalo Rafael Acosta Arevalo que es el capitán de Corbeta. Todos estos están detenidos llamados algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación sino que ellos los nombran pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades declarando sumando sumando lo que tengamos que sumar. Este es José Gregorio Valladares alias Cheo este es el torturador vinculado a los carteles de narcotráfico mundial trabajó para la DEA aquí en Venezuela ese caballero y bueno ellos al final establecen un vínculo con la gente de Leopoldo López. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Conclusiones de esto 30 de abril golpe de estado participa Christopher Figuera ¿Dónde está Christopher Figuera? ahorita lo acogieron a Estados Unidos como un héroe se lo regalamos agarren a su héroe agarren a su héroe mándenlo a vivir para Alabama para que le muestren el cariño que tienen a los mándenlo para allá para que te veas cómo es el racismo en Estados Unidos participa este caballero Guaidó ¿qué papel pinta Guaidó aquí? ¿qué papel pinta Juanito Alimaña? le están dando un golpe de estado según lo que yo veo el golpe de estado es a él porque ellos están nombrando a Baduel de presidente Baduel iba a salir nombrado como presidente ¿a quién le está dando el golpe de estado? dentro de su propia organización se están llevando por los cachos a Guaidó a nosotros no a nosotros no es una pelea entre ellos es pelea de grupos entre ellos ¿qué queda de este grupo? bueno el odio el odio quedan algunas raíces que nos hemos nombrado aquí quedan los mercenarios israelitas que andan por ahí que andan por ahí identificados muchos de ellos quedan unos mercenarios colombianos que trajeron pero ha sido casi que absolutamente desmantelada una nueva banda de conspiración contra la patria contra los venezolanos y las venezolanas gracias a labores de paciencia de inteligencia a la valentía miren a la valentía de unos compañeros que lograron estar ahí presencial y los llamaban nosotros yo les decía yo escuchábamos pues las videoconferencias y decían no estos tipos son unos campeones y hablaban como que estuvieran conspirando María no, si, no, no, no eso no funciona así eso es de esta manera o sea hablaban como que estuvieran conspirando y cuando se les dijo ahorita mire hay que protegerlos dijeron no a nosotros no tienen que protegernos nadie porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber como soldados de la patria así lo dijeron estos jóvenes eso lo llena a uno de orgullo de orgullo ajá que otra cosa ah bueno ellos hablan que tenían un lote importante de fusiles que se iban a robar unos parques ahí están muchos del armamento que el 30 de abril se robaron lo vimos hoy parte de ese armamento en los escoltas de Juanito Alimaña que apareció por ahí ahora como un superhéroe enfrentando unas metralladoras con su pecho cabina tan chimba vale un montaje malo pero muy malo un montaje a decirle al mundo no yo me enfrento a una gente con unos acá te enfrentas a unos tipos con un acá tú no has visto llaga papá y el mundo sale y lo enfrenta tratar de transformar esto ellos lo sabían porque hace días comenzaron desaparecido un general desaparecido un coronel ellos saben que no estaban desaparecidos ellos saben que son piezas de la compilación que había para intentar otra acción violenta contra nuestro pueblo hasta ahora no han podido y yo estoy seguro que no podrán tengo la certeza que no podrán el anticuerpo el anticuerpo que tenemos nosotros instalado en nuestra fuerza armada nacional bolivariana es demasiado grande es fuerte hay una clara identificación con nuestra patria traidores mire va a haber en todas partes pero siempre serán pero la minoría más pequeña que podamos imaginar cuando un traidor sale hay mil patriotas que condenan la traición que condenan al traidor hay mil compañeros que levantan la bandera del legado del comandante Chávez de Bolívar y en esta fecha por Dios por Dios entonces ellos esperaban que nosotros nos apareciéramos y Nicolás en todos los actos así públicamente y se dijera con una semana de antelación para ellos montar su plan para ver si lograban los objetivos ahora yo les voy a decir algo señoras y señores de la oposición ustedes no conocen este pueblo no lo conocen no voy a decir si a Dios dado pero si a Nicolás le pasa algo no sé dónde se van a meter estos escuálidos no crean que este pueblo se va a cobardar este pueblo saldrá a las calles a reclamar justicia va a salir a las calles a reclamar justicia si ellos piensan calculando no que eliminando por aquí o por allá todo se calma todo se calma no nos conocen no nos conocen una historia de lucha una historia de lucha de nuestro de nuestro pueblo que hoy bueno dirigida de Estados Unidos pues por eso los amores de de como se llama de Abran la fuerza armada la fuerza armada tratando de ver que consiguen no van a conseguir nada se los garantizamos señor Abran señor Pompeo Pence aquí no van a conseguir nada conseguirán un traidor y les va a caer a mentiras y a coba no es como dijeron como dice uno por ahí no que Padrino no no participó el 30 de abril porque estaba viendo una película si estaba viendo Avengers esa es la explicación que dan como que como que un compromiso de esa naturaleza tú lo puedes despachar viendo una película además de conociendo el valor y la dignidad del general Padrino López un patriota que lo ha demostrado en una y mil batallas lo ha demostrado y tienen ellos que atacarme porque creen que con eso desmoralizan no, no nos van a desmoralizar para nada y le hacen ofertas a ver quién cómo se llama quién cae en la tentación de la de caer en la tentación de la traición para ser perdonado el que quiere ser perdonado porque es culpable es culpable aquí nosotros no somos culpables de nada nosotros somos como dice el comandante Chávez nosotros somos culpables del Caracaso nosotros somos culpables del desastre que hicieron ellos en la cuarta república no, no somos culpables nosotros somos una consecuencia de eso de los ataques de la opresión a un pueblo que decidió despertar un 27 de febrero del año 89 y no se ha vuelto a dormir más nunca y tuvo la suerte la fortuna la casualidad como lo quieran llamar que en el año 92 apareció un señor que se llama Hugo Chávez y canalizó la fuerza de un pueblo y aquí estamos si en Estados Unidos yo lo repito si Estados Unidos quiere hablar con un presidente en Venezuela llame a Miraflores que ahí está Nicolás Maduro Moros presidente de los venezolanos y las venezolanas electa por todos nosotros numeral Juanito Alimaña que roba y te engaña numeral Juanito Alimaña que roba y te engaña y bueno con estos bandidos por Dios quien puede esperar que salga algo bueno de allí no va a salir entiéndanse con nosotros señoras de Estados Unidos quienes gobiernan de Estados Unidos no sabemos hasta cuando porque en Estados Unidos hay elecciones ¿verdad? en estos días hay elecciones ¿cuándo? en el 2020 2020 más de uno está asustado ahí parece que algunos se van ahí y Nicolás va a seguir aquí pareciera pareciera bueno vamos a ver la cartelera y sigo hablando sobre la marcha de mis compadres de este golpe de esta intentona de esta acción violenta contra nuestro pueblo voy por aquí el imperio y sus lacayos o se accionado esto lo puede quitar no lo agarré diario de las américas del ladrón de meserjane si lo puede quitar del ladrón de meserjane tron meserjane es un ladrón se robó la plata de los venezolanos y las venezolanas toda la plata de los ahorristas del banco federal se la robó ¿y dónde está meserjane ahorita? protegido en Estados Unidos ¿quién lo protege? el gobierno imperialista de Donald Trump pero también lo protegió el gobierno imperialista de Obama Estados Unidos lo protege el gobierno imperialista de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra